Vamos con el desarrollo de estas y otras noticias. A un día del 28 de abril, diferentes colectivos sociales en Cali buscarán por medio de actividades culturales plasmar lo que fue el inicio del estallido social. Y para conocer más detalles sobre las actividades que se llevarán a cabo mañana, cuando se cumple un año de este suceso en todo el país, saludamos a nuestro periodista Alejandro Muñoz. Alejandro, muy buenos días, por favor cuéntenos cuáles serán esos puntos y qué tipo de actos realizarán. Hola Gigi Televidentes, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Telepacífico Noticias. Mire, se ha conocido de tres puntos, uno de ellos es en Puerto Rellena, donde en horas de la mañana se va a realizar una velatón. En horas de la tarde he programado en el barrio Mariano Ramos un concierto con diferentes artistas para conmemorar precisamente esta fecha, pues que sería ya un año. Pero otro de los puntos también es aquí en la glorieta de Siloé, en el oeste de Cali, donde nos encontramos a esta hora de la mañana. Y donde justamente vamos a saludar a Carlos Caicedo, él es integrante y líder del grupo de primera línea de este punto. Carlos, buenos días, bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Qué actividades ustedes van a desarrollar justamente acá en este punto? Bueno, buenos días, Leo. En este punto se conmemorará ya el año de que fuimos en este punto masacrados muy fuertemente, por lo cual no se dejará pasar esta fecha para nada. Se llevarán velatones, se llevará una misa en conmemoración a los caídos, a nuestros caídos, lo cual se llevará con una tarima que será ubicada en el costado y allá van a haber hoya comunitaria como siempre, la reina y el corazón de la lucha. Van a haber diferentes actividades como de pronto fútbol, almuercito, tarima, salsa, rap, y diferentes actividades las cuales van a llevar de una manera pacífica, que quede muy claro eso, ya que se habló con el doctor Ospina, el alcalde, con doña Mónica y el secretario de Justicia, Carlos Soler, los cuales llegamos a un acuerdo de que no queríamos policías aquí en ese sector, ni es más, ¿por qué? Porque sería como faltarle al respeto a la memoria de nuestros caídos de ya hace un año que conmemora el día de mañana. Carlos, muchísimas gracias. Miren, pero es que además queremos mostrarles justamente, él hablaba de que la tarima va a quedar ubicada en este punto, es justamente allí de donde se van a realizar todas las actividades culturales y donde se invita también a las personas a participar de manera pacífica, pero por parte de las autoridades hay que decir, por ejemplo, que en materia de seguridad, pues van a haber dispuestos más de 2.500 uniformados y por parte de la Secretaría de Movilidad, pues van a tener un acompañamiento especialmente en los semáforos para que de pronto no se vean alterados. Pero en el tema de investigaciones, lo que han dicho desde las autoridades es que continúan las investigaciones por los casos presentados durante el estallido social. Con esta información nosotros vamos regresando nuevamente a estudios del oeste de Cali. Alejandro Muñoz, Telepacífico Noticias.